Hola mi gente Pues mira, aquí les quiero hacer un pequeño video De mis Como se le llaman estas cosas Mochilas de construcción O los bolsos Mira No se que enraza Ahí esta Este es con el que empece Este esta bien para pequeñas cosas Ahí esta Y despues Compré este de aqui Chequen Esta es la marca de este Y Deja bajar esto Chequen Este Este va al martillo Aquí atras Esto es para De premiar Entonces Ok a lo que voy mi gente Que Y ya despues este fue El segundo Que compre Entonces El señor El nuevo El que adoro El hace construcción Entonces Ya le pase Esa mochila A el Y yo me compre otro Y aqui esta la que uso yo Ok Esta es la que uso yo Este Y aqui A ver si se puede ver mi gente Este es para los pantalones Este yo lo compre para Poner los pantalones Pero tambien sirve para la mochila Para premiar Esta es de la marca Martines Deja buscar A ver si tiene aqui la Oh si Mira Atlas 45 Martines Este esta Este 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 lo compre Este estuvo Si estuvo carito Pero si vale la pena Este si Y ya Como compre esta mochila El bolso para premiar Pero este no tiene Esto Entonces ya lo puse aqui Y ya me sirve bien Hablando de la marca Martines Tambien lo que yo le compre a el Fue estirar Este es de aqui mi gente Disculpen con todo esto Tiene Cherokee Lo que pasa es que Estoy acomodando cosas aqui Aquí estira Martines Estira Este tiene para que pongas el martillo Al lado Tambien para que pongas el La patita de cabra Para sacar los tornillos O clavos Perdón Para sacar clavos No tornillos Pero Que es lo que pasa mi gente Que este No tiene mucho No tiene mucho espacio Como que este es mas Quien sabe Como Como para el ecsticista Y no mas Y no mas eso No es que yo Esta bien Lo mas Lo mas lo unico La cosa de esto Es de que este es Como Un material De Como si fuera Lona Duro Pues esta bueno Buena calidad Lo mas lo unico Que tiene Es de que Casi no se mantiene Firme en un solo Posicion Como es como De lona Y aqui Supuestamente Puedes poner tus Brocas Y tiene un Un imán Aqui adentro Pero mira como esta Yo en realidad Este ni lo he usado Mira Esta nuevo No lo he usado Esta cosa Pero no me gusta No me gusta Porque Dependiendo Si lo vas a usar Para Electricita O cosas asi Ligeros Tal vez si te sirva Pero para lo que yo No hacien ahorita Este no me sirve Un poco decepcionado Porque si pagué Algo de dinero Con este Este si estuvo carito No me acuerdo Exactamente La cantidad Pero De que si se Que casi fueron Como 200 dolares O mas de 200 dolares Entonces Esta algo carito Y pues no No me gusto Pero pues Esas son las consecuencias De no investigar Bien Y Este O investigar Bien Entonces Por eso compre Este Este si me gusta Tiene Esta bien Y todo Nada mas que Este también Tiene su detalle Yo no me acomodo Poner el martillo Atras en la espalda Yo veo que Mucha gente Los fermeados Lo traen El martillo Atras en la espalda Entonces Lo que yo A mi me gusta Es traerlo Aquí Pones el martillo Y lo pones Aquí Así para mas Lo sacas Y ya No en la espalda Atras Entonces Entonces Lo que yo hice Chequen aquí Mi gente Lo que yo hice Mira Este Este El que va En la espalda Atras Lo puse Acá Enfrente Pero estorba Entonces Ordené En la linea Una bolsa Que es para Para el lado Derecho Que viene El martillo Enfrente Y en vena Me acaba de llegar De hecho Ahorita Lo estaba yo Abriendo Chequen Miren Esta es la bolsita Esto está Lo encontré En el facebook Y ahí Decía Que 111 Dólares Y dije No pues Está algo caro Pero Lo que yo Ando buscando Es para Ponerme El martillo Enfrente Dejen Lo ordenar A ver Que pasa So ya Cuando lo ordené Y ahí Empecé A ver Que Que decía Que Para enviarlo Era 25 dólares Más extra cargos Y cosas así En total Se hizo 185 Entonces Como que yo dije Wow Está algo caro Si está caro Yo no me había dado cuenta De eso De que era tanto Porque nomás Lo Lo Me gustó Puse la orden Y ya Como miré Que 111 Dije No pues está bien Puse todo Y ya Lo ordené Y ya Cuando me llegó Otro correo Electrónico Me decía Que 185 Y dije Porque 185 Ya me puse A checar Y ahí Decía Cargos Porque esto Viene de Canadá Pero En total Me salió 185 Por esta Bolsito Nada más Pues para Mí Si está Algo caro Pero Lo que Me sorprendió Mi gente Que checan Mira Yo sé Que está Pues yo sé Que no pueden Ver mucho Tal vez El 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 De De La piel Pero Mira Tan grueso Entonces Ahorita Digo yo Por eso Es que Costó Tanto Entonces Si valió La pena Porque Si está Muy grueso Mira Aquí es donde Va El martillo Entonces De que Si está Caro Está Caro Pero Está Bueno Si me Gusto De eso Si no No me Quejo Que es Buena Calidad Está grueso La piel También Es que va a durar Mucho Tiempo Pues hasta Ahorita Todo Bien También Me mandaron Quien sabe Para que Es esto Esta es La marca Por si Quieren Ahí Checar Su Página De Ellos Ahí está Para que Le hagan Un Screenshot Miren Dos Quien sabe Para que Sería Esto Si Alguien Tiene Esto Está Por ahí Estas Muchilitas Estas Bolsas Perdón Y Sepan Saben Para que Es esto Ahí Me Dicen Por favor Quisiera Saber Para que Es Para que Pongas Esto Ahí En Tu Troca Lo Pegues Ahí Pongas Tu Café Para que No Se Mueva O Que Onda Con Esto Pero Lo Que Voy Mi Gente Es De Que Ahí Está El De Abajo Es Con El Que Empecé El Segundo Y Ahorita Ya El Tercero So Poco Poco Íbamos Subiendo Mi Gente De Herramientas De Construcción También Voy A Sacar Mi Licencia De Construcción Porque Ahorita Lo Que Hago Pues No Puedo Hacer Muchas Cosas Por La Licencia Que Traigo Entonces Yo No quiero Tener Un Límite Nada Más Quiero Hacer Todo Tipo De Cosas De Construcción Entonces Con La Licencia Que Traigo Ahorita No Me Permite Eso Voy Voy A Sacar Mi Mi Licencia De Construcción Y Hablé Y Todo De 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 Dijeron Que Las Clases Va A Ser El 15 El 16 De Diciembre Entonces Voy A Voy A Mi Libro Y Todo Eso A A Ver Cómo Me Va Si Dios Quiere Todo Va Bien Y Lo Puedo Pasar Pues Ahí Les Dejo Saber Pues Si Gente Está Interesado De Sacar Su Licencia Los Que Están Aquí En Oregon Ahí Les Voy A Poniendo Información De Las Oficinas Aquí Donde Yo Estoy También Mi Contador También Me Dio Una Información De Una Compañía Que Se Dedica A Ayudar Para Que Pueda Sacar Tu Licencia De Construcción Entonces El Otro Día Hablé Por El Libro Y Ellos Te Explican Que Es Lo Que Tienes Que Estudiar Más Que No Te Ayudan A Como Que Te Preparan Te Ayudan Pero Tienes Que Estudiar También Entonces Ellos Te Ayudan Te Dicen Donde Tienes Que Estudiar Donde Tienes Que Enfocar Todo Eso Te Para Ayudarte A Llenar La Aplicación Algo Así No Estoy Muy Bien Seguro Entonces No Quiero Dar Información Falso Pero Ya Que Vaya Yo Y Hablé En Persona Con Esta Persona Que Hable Por Teléfono Y Ahí Les Dejo Saber Por Si Gente Está Enderezado De Sacar Licencia De Construcción Entonces Deja Poner Esto Ahorita Este Aquí Todo Esto Y Ahorita Le grabo A ver Como Está Como Si Quedó O No Quedó Ahorita Nos Vemos Yo Lo Puse Para Atrás Ahí Está Si Es Más O Menos Como Como Traigo Yo Las Cos Aquí El Martillo Aquí Me gusta Traerlo Aquí Enfrente El Lápiz Una Lavaja Una De Eso Para Poner El Chock Line Y El Taladro Tienes La Opción De Ponerlo Ahí O Tienes La Opción De Ponerlo Aquí Ahí Así Dependiendo Donde Te Acumodes O También Este Puedes Ponerla La Acumente O También Puedes Poner Tu Cinta Aquí Ahí Ahí Está Y Acá Atrás Puse Este Para Poner Algo Extra Aquí Ya Sea El Martillo De Goma O Algo Ahí Está Este También Trae También Trae Un Gancho Aquí Che Para Que Puedes Poner Tu Pistola De Premier Ahí Y Si No Lo Ocupas Pues Ya Nomás Como Que Le Das Vuelta A Esto Así Y Ya Se Queda Ahí Ahí Y Este Lado Este Lado Lo Uso Más Como Para Ver Deja Ver Ahí Este Lado Lo Uso Más Como Para Los Tornillos Las Cuadras Normalmente Aquí Pongo Yo El Metro El Nivel Un Lápiz O Cositas Así Y Acá Al Lado Va La Patita De Cabra Listo ¿Dónde Está También Lo Que Quiero Agarrar Es Aquí Aquí En Esta Casa Como Una Bolsa Para Poner Mi Teléfono Porque A veces Es Muy Incomodo Tener Un Pantalón Su Carrego Porque No Estorbe Pues Ahorita Mi Gente Nos Todita Se Ve Como Que Si Va A Jalar Ahí Está Pues Y Aquí Más Adelante Les Hago Otro Video A ver Que Calificación Le Doy Si Valió La Pena Los 185 O No Valió La Pena Vale Pues Mi Gente Está Vámonos 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 Vámonos